Aprovechando su estadía en Tucumán, Atlético, agasajó al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Poder estar acá, en la casa de un amigo, con el Mario, traer la copa para que la gente esté cerca. Creo que es el sueño de todos los argentinos y argentinas. Si pudiéramos, lo haríamos en todas las provincias, pero bueno, la gente disfruta mucho. Nosotros nos ponemos contentos cuando vemos a los chicos. Y me parece que eso es lo importante, que la gente se sienta cerca, que sea parte de la Copa del Mundo, que es el oro. Vino en la antesala de la Copa del Mundo, también le trajimos suerte, nos trajo suerte, porque a partir de ahí nosotros también hicimos una levantada importante. Hoy que Chiqui está en la provincia con la Copa del Mundo, esa Copa del Mundo sintetiza mucho. Sintetiza el trabajo en equipo, sintetiza la lucha, significa la posibilidad de sostener proyectos, significa muchísimo esfuerzo y fundamentalmente reivindica también a la dirigencia del fútbol argentino. En estos momentos representada por quién? Por Chiqui Tapia. Un hombre humilde, un hombre del interior, que estuvo muy claro, que supo entender cuál era el camino que había que transitar y los logros están ahí. Tucumán es una plaza muy fuerte, Atlético tiene equipos competitivos, tiene suerte, o le traigo suerte, cuando llueve no empieza a ganar. Así que contento, muy contento y la verdad que es feliz de poder estar a casa de un amigo y que el fútbol tucumano sea tan representativo.